Hola amigos, hoy estamos en cocina nuevamente y vamos a hacer un ceviche salvadoreño. Ah no, déjame decirte que esta vez es un ceviche ecuatoriano. Ecuatoriano. Sí, ecuatoriano. Bueno, vamos a probar el ceviche ecuatoriano. Yo pensé que íbamos a hacer algo salvadoreño. No, no, es algo mío de mi país, ecuatoriano. ¿Y cuáles son los ingredientes? Bueno, los ingredientes, como podemos ver, ahí tenemos los camarones ya lavados y limpios. Tenemos el limón, la cebolla ya picada con limón y sal. Tenemos el tomate cortado en cuadritos. Tenemos una naranja, el jugo de una naranja, mostaza, salsa de tomate, un aguacate. Y por último, algo que da mucho gusto, el cilantro. ¿Y la sal? Y la sal. Y aquí está lo que faltaba, la sal. Ah, hay que darle gusto, ¿no? Así es. Bueno, y vamos a ver cómo se prepara el ceviche ecuatoriano. Bueno, ¿y cuál es el primer paso? Bueno, aquí tenemos una olla que vamos a utilizar para, con un poquito de agua, poder cocer un poquito los camarones y agua con sal. Mientras que esperamos que hierva el agua, vamos a hacer otra cosa. Bueno, vamos a curtir la cebolla con sal. Y limón. ¿Cuántos limones se le meten? Eso va al gusto, depende de cómo te gragas, si te gusta un poquito ácido. Bueno, para que punta la cebolla necesita de bastante limón. Y estamos metiendo la cantidad de dos limones. Perfecto. Bueno, luego que le hemos agregado el limón, le ponemos también la sal y mezclamos, mezclamos todo. Que se agarre el saborcito de otra limón y sal, que se curta la cebolla. Bueno, y aquí está hirviendo el agua. Ahorita vamos a agregar los camarones, aprovechando que ya está en su hervor el agua. Los vamos a cocer poco porque sabemos que el camarón no necesita de mucha cocción. ¿Cuántos minutos? Un minuto, luego que comienza a hervir. Bueno, y después de hervido los vamos a sacar y los vamos a dejar que se enfríen unos 20 minutos. En tanto que se está resfriando, le probamos a agregar dos limones más al jugo para que comience a agarrar su gustito. Y le agregamos también después. Y también le agregamos de la mostaza. Una cierta cantidad, una, más o menos, una cucharada y media de esta. Ok. Bueno, y entonces seguimos. Una vez que ya está frío, lo ponemos en un recipiente donde podamos tener espacio para mezclar lo que nos queda de los ingredientes. Vamos a botarle la cebolla. La cebolla que ya está curtida. Que ya está curtida, así con sal y limón. Vamos a agregarle también los tomates cortados en cuadritos. Vamos a agregarle el jugo que les había dicho de una naranja. Y también vamos a agregarle el cilantro. Y aquí se viene lo bueno. Vamos a comenzar a mezclar. Tratando de incorporar todos los ingredientes que se mezclen con los camarones y el caldizo de camarón. Juntamente con la naranja. Miren, miren, miren qué rico que se ve esto. Y todavía falta. Todavía nos falta agregar la salsa de tomate aquí encima para darle un poquito de color. Hay quien le raya del tomate para darle un poquito de color, pero a mí me gusta ponerle salsa de tomate. Bueno, una vez ya mezclado, también aprovechamos de la salsa de tomate y le agregamos para mezclar y hacerle hacer el caldito que quede un poquito como rojito. Como les decía, hay personas que rayan el tomate, pero a mí no me gusta rayar el tomate. A mí me gusta picarle, pero hay que usar la salsa de tomate para darle ese color especial. Donde nosotros se dice que en el ceviche de camarón va usado mucho la salsa de tomate. Aquí le gusta y aquí no, pero bueno, a mí me encanta. Y voilà. Bueno, como ven, ya está listo, pero le voy a agregar un poquito todavía de sal porque le falta, le falta, le falta, lo he probado y todavía le falta un poquito. Miren, 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 miren. Wow. Wow. Bueno, y aquí está el ceviche de camarones. Ecuatoriano. Y acompañado con chifle. No podrían faltar esto. En Ecuador el ceviche va comido con esto. Por eso te decía que es ecuatoriano, porque nosotros usamos esta hojuela de plátano. Y hay que más? Con aguacate. Con aguacate y una bebida de manzana. Bueno, y entonces nos vamos a servir este ceviche de camarones ecuatorianos. Espero que les haya gustado esta receta y prueben a hacerla que es muy rica. Y aquí les dejo unas tomas de este ceviche de camarones. Así es que hasta la próxima. Gracias. Tchau. 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 Tchau.